Bene, ciao a tutti, sono Marcos, questo è Vic Spain, date il benvenuto a tutti in un nuovo video, un altra domenica, o lo que es lo mismo. Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Vic Spain, bienvenidos a todos a un nuovo video, un domingo más. Y diréis, Marcos, y esta intro que acabas de hacer en italiano? Bueno, pues esta intro tiene muchísimo que ver con lo que hoy os vengo a enseñar. Y es que hoy vengo a hablaros de una colección que acaba de sacar Victorinox, luego os diré dónde la podéis conseguir, ¿vale? Pero una colección que acaba de sacar Victorinox a la venta, que tiene muchísimo, muchísimo que ver con Italia. Y que, ya os adelanto, es posiblemente la mejor colección que Victorinox ha sacado de Classic en toda su historia, para mí. De verdad, esto no es un video para vender estas Classic, ya os lo adelanto, me ha parecido espectacular. Empezando, como estáis viendo ya, por las cajas. O sea, no esperéis, ya os digo, para los trollers que vienen y dicen, oye Marcos, es que es un cambio de cachas. O sea, ya no hace falta que sigas viendo el video. O sea, los coleccionistas de Victorinox que están esperando a que Victorinox haga algo que no sea un cambio de cachas, de verdad, dejar de coleccionar, porque yo creo que Victorinox no lo va a hacer nunca, ¿vale? Para todos los demás, para los que disfrutan de cada pieza, sean o no cachas diferentes, de verdad, esta colección, lo digo así de claro, es la hostia. Me ha enamorado preparar el video, porque he tenido que preparar el video, obviamente, para todos vosotros. Y me han encantado estas piezas, de verdad, posiblemente este sea uno de los videos que más he disfrutado y estoy disfrutando haciendo. Obviamente, vosotros solo veis esta parte, pero antes de ponerme a grabar, los videos llevan un proceso, ¿vale? Un guión, o sea, sacar información, un guión, bueno, pues he disfrutado muchísimo, aprendiendo muchísimas cosas sobre Italia y sobre sus ciudades, ¿vale? Así que, de verdad, os recomiendo que os quedéis a ver el video, porque de verdad que vais a alucinar con la que, repito, para mí es la mejor colección de Victorinox Classic jamás sacada a la venta, y no me estoy columpiando, jamás sacada a la venta. Y antes de ver qué hay dentro de estas cajitas y presentaros toda la colección, como siempre, tengo que recordaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que todos los productos victorinos ya tienen un 10% de descuento. Por otro lado, si sois de México, pasaros por nuestros amigos de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón BigSpain, obtendréis un 10% de descuento. Ahora sí, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y toca ahora sí presentaros lo que hoy os vengo a mostrar estas 10 piezas, no sé si las habéis contado, 5 por aquí y 5 por aquí, que hoy os vengo a mostrar. Y es que se trata de la nueva colección de Victorinox Classic SD Special Edition Fita Italiane, o lo que es lo mismo, 10 piezas que hacen homenaje a 10 ciudades italianas. Y diréis, oye Marcos, ¿y dónde podemos conseguirlas? Bueno, quedaros hasta el final del vídeo porque os diré cómo podéis conseguirlas, pero también os tengo que decir algo. Y es que solamente han salido a la venta en Italia, ¿vale? Esto es un encargo que ha hecho Victorinox Italia, o mejor dicho, el distribuidor oficial de Victorinox en Italia, a Victorinox, ¿vale? No van a salir en ninguna otra parte del mundo. Solo se pueden conseguir en Italia o no. Quedaros hasta el final del vídeo porque os diré dónde las podéis conseguir, porque vuelvo a repetir, a mí me parece una colección espectacular. En resumen, vamos a ver 10 Victorinox Classic que cada una homenajea una ciudad italiana. Y de verdad, son espectaculares, empezando, cómo no, por las cajas. Así que no me voy a demorar más, ¿vale? Y vamos a ir empezando a ver una por una. Vamos a... no, tengo que sacarlas de plano. Vamos a sacarlas de plano, ¿vale? Y vamos a ir una por una. Vuelvo a repetir, chicos, mientras que empiezo, ¿vale? El distribuidor oficial de Italia dice a Victorinox que quiere hacer una colección, para homenajear, para conmemorar las 10 ciudades italianas que ellos han elegido por el motivo que sea, ¿vale? Y la primera que vamos a ver es la de Firenze, o lo que es lo mismo, Florencia, ¿vale? Antes de pasar a ver la navaja, quiero detenerme en la caja, con las cajas. Me parecen lo más bonito que Victorinox ha sacado a la venta. Y manda cojones, y lo digo así, manda cojones, que haya sido un encargo, digamos, desde el distribuidor oficial de Victorinox, ¿vale? Nunca habíamos visto algo así, nunca habíamos visto una caja tan bonita, Cida Italiana e Firenze, ¿vale? Y es espectacular. Ahí os dejo la referencia, ¿vale? Espectacular. Oye, Marcos, es una caja de cartón, que sí, joder, pero que soy coleccionista, soy coleccionista, yo las navajas no las quiero para usar. Y la caja suma también, y me parece, repito, espectacular. Es que es un diseño en una caja de cartón, perfecto. Si no lo entiendes, no sé qué haces coleccionar con Victorinox. Y lo que vas a ver dentro, ¿sabes lo que son? Un cambio de cachas, ¿vale? Repito, si no lo entiendes, es que no sé qué haces viendo este vídeo, porque creo que no estás en el rollo de los coleccionistas. Dicho esto, ahora sí. Vamos con la primera. Repito, son 10 ciudades homenajeadas por Victorinox, donde en su cacha, o en las cachas, ¿vale? Hacen referencia a algún monumento o algo importante dentro de la ciudad. En este caso, vamos a comenzar por, como antes os dije, por la ciudad de Firenze, ¿vale? O llamada en español Florencia. Conocida por todo el mundo como la ciudad del Renacimiento. Vamos ahora sí. Vamos a sacarla de la caja. Vamos a hacer esto por aquí. Y mirar cómo queda. Es, repito, espectacular. Los dibujos que han elegido, el diseño que han elegido, me parece brutal. De verdad, no os estoy vendiendo nada. Compradla si os gustan. Si no os gustan, no la... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Si no os gusta... ¿Pero qué pasa aquí? Si no os gusta, no la compréis. Me da exactamente igual. Solo os digo que merecen muchísimo la pena, chicos. Yo estuve haciéndoles unas fotos. Estuve preparando, repito, el vídeo de hoy, guionizando, sabiendo exactamente, estudiando un poquito las navajas. Y me quedé, de verdad, enamorado de ellas. Son realmente espectacular. Florencia, situada al norte, es la capital de la Toscana, ¿vale? Y en la cacha superior, digamos, destaca la Catedral de Santa María del Fiore. Esto que se ve aquí sería la llamada Cúpula de Brunelleschi, creo que se llamaba, ¿vale? Fijaros, es espectacular. ¿Vale? Cada navaja de las que vais a ver, repito, tienen una serie de monumentos, algo característico de la ciudad. Y por la parte de atrás, lo que hacen es elevar el dibujito un poquito más arriba y abajo meterle, pues, lo que sería la ciudad, ¿vale? Aquí yo no he distinguido más cositas. Estas casas de por aquí y demás serían como, digamos, el resto de, digamos, el resto de la ciudad de Florencia, ¿vale? Pero el motivo principal, repito, es esa Catedral de Santa María del Fiore, ¿vale? Realmente espectacular. Vais a ver que los dibujos son muy parecidos, ¿vale? Obviamente, los diseños son todos muy parecidos, pero lo bonito de cada navaja es que, claro, al ser una ciudad diferente, tiene un monumento diferente. Y las cachas son diferentes, las cajas son diferentes. Repito, son espectaculares y a mí me han encantado. Vamos a ponerlas, vamos a ponerlas por aquí, ¿vale? A ver si nos cogen todas y vamos a ir con el segundo, con la segunda ciudad. Y en este caso es, como estáis viendo, Milano, ¿vale? Ahí la tenéis, Milano. La cajita ya es azul, ya es diferente a la de antes, ¿vale? O también llamado en español Milán, la ciudad del arte y el diseño. La caja sería exactamente igual, en este caso es de color azul. Fijaros que el color de la caja no nos indica el color de la navaja. Bueno, nos hace una pequeña, nos hace una pequeña, un pequeño spoiler, pero no es exactamente el mismo color, ¿vale? Vamos a ver si esta no me cuesta sacarla tanto, no sé qué hice antes con mi vida, ahora. Bueno, pues aquí la tenemos, Milano, ¿vale? Como muchos sabréis seguro, Milano o Milán es la capital de Lombardía, ¿vale? Y lo que vemos, el motivo principal que trae en la caja, esto que veis aquí, sería la catedral gótica, la Duomo di Milano, ¿vale? Es muy bonita, muy bonita. Luego se ven una serie de edificios más al fondo y demás, pero el motivo principal, repito, sería esa catedral gótica tan, tan famosa. Si nos vamos a la parte de atrás, veríamos lo mismo, como la catedral, el motivo principal, lo sube más hacia arriba y abajo ya le meten lo que sería la ciudad. En este caso no he conseguido distinguir nada más. Es como si fuese, pues eso, edificios de la ciudad y poco más, ¿vale? Muy bonito el color, es un azul, digamos, un azul cielo y ahí podéis ver, sí, yo creo que la podéis ver, la catedral, ¿no? Es espectacular. Yo me lo he pasado de verdad muy, muy bien estudiando cada navaja para luego explicaros lo que salía en ella, ¿vale? Había algunas cosas que sabía de memoria, pero otras no. No he tenido la suerte de viajar a todas las ciudades de Italia y por lo tanto lo que he querido es preparar bien el vídeo para que todos sepáis un poquito lo que sale en cada cacha, ¿no? Vamos con Venecia, ¿vale? La ciudad de los canales o también llamada la ciudad del agua. Está situada al noroeste de Italia. Vamos a sacarla de la caja. En este caso, ¿veis? Bueno, sí, el color. Antes decía que no, pero el color ya nos adelanta un poquito el color que nos vamos a encontrar en la navaja. Bueno, ahora parece que he pillado el truco a sacarla. Vamos a ponerla por aquí y vamos a cogerla en la mano. Ahí la tenéis. ¿Qué es lo que más nos llama la atención de esta navaja? Bueno, pues es, cómo no, la Basílica Católica de San Marcos. Pues mi Basílica. Bueno, mi Basílica no. Ya me entendéis, ¿no? La verdad es que... Ahí, no me trolees. Muy bien. No se ve gran cosa. El resto que se ven son unos edificios. Yo no he conseguido distinguir nada más. Eso sería la Basílica. Y si nos vamos a la parte de atrás, pues otro tanto. Pero sí es verdad que aquí meten, digamos, un segundo... ¿Cómo se dice? Bueno, me traba. Un segundo factor, un segundo dibujo. Joder, no sé. Bueno, no voy a cortar ni el vídeo. Va sobre la marcha. Y es que aquí abajo, como veis, aparecen ya los canales de Venecia. ¿Vale? ¿Veis aquí agüita? Pues esto sería... Esto hace referencia a los canales. Arriba tendríamos, repito, la Basílica de San Marcos. Y en la parte de abajo tendríamos los canales. Lo demás, bueno, pues son... O el canal. Supongo que será el gran canal. Luego lo demás son simplemente edificios. Y dejadme los comentarios, si queréis, cuál os está gustando más. O esperad a que acabe el vídeo para decírmelo. Pero me parecen espectaculares. Vamos con Roma. Roma, conocida... Si no me trolea la cámara... Conocida como la ciudad eterna. Como todos sabéis, Roma es la capital de Italia. Pensé que era una de las que más me iba a gustar. Pero... No lo sé. No lo sé. Sinceramente, no he sabido... Me gustan todas. Y no he sabido quedarme con una sola. ¿Vale? Ya me diréis vosotros cuál os gusta más. Bueno, chicos, aquí la tenéis. Y como no, lo primero que vemos... Y lo que ocupa prácticamente toda la cacha superior es el Coliseo. También llamado Anfiteatro Flavio. ¿Vale? Muy bonita. Muy bonita. Pues si hablamos de Roma, ¿qué van a poner en la cacha? Como no, el Coliseo. Es que, ¿qué van a poner? Pero ojo porque en la parte trasera... Vale, aquí también hay algo. Aquí veis. ¿Veis? Hay algo que me estoy dando cuenta ahora. Que exactamente no sé lo que es. Pero en la parte de atrás sí que hay otro motivo. Otro monumento, digamos así, al que podemos hacerle mención. Y es esto de aquí de arriba. ¿Veis? Esto de aquí. Que son como tres columnas. ¿Vale? Eso pertenece a lo que es el foro romano. ¿Vale? Lo que era antes la zona central de Roma. ¿Vale? Muy bonita. Es verdad que tiene poco color porque tiene solamente ese color como blanco, grisáceo y naranja. ¿Vale? Quizás no sea la más bonita de todas, pero está muy bonita. Oye, no deja de ser Roma y la capital de Italia, ¿no? Vamos a ponerla por aquí, chicos. A ver si consigo que cuando se acabe el vídeo estén todas bien colocadas. ¿Vale? Y vamos a seguir con una ciudad que me encanta italiana y que seguro que es una de las más conocidas por todos vosotros. Y si no me trolea la cámara, que igual me trolea, estamos hablando de Pisa, la ciudad de Galileo Galilei. Está situada en la Toscana y vamos a ver cuáles son los motivos principales que ha querido reflejar Víctor Inós en esta navaja. Vamos a desplazar otra vez por aquí. Vamos a cogerla. Y cómo no, es que Pisa... Es que... Es que... ¿Quién no conoce? ¿Quién no conoce de verdad? La Torre Inclinada de Pisa. O sea, mirad. Muy bonita esta, ¿eh? No sé qué opinaréis vosotros, pero me parece muy, muy bonita. Muy bonita. Ahí la tenéis. La Torre Inclinada de Pisa. O sea, es que es el monumento más característico, yo creo, uno de los monumentos más característicos del mundo. La Torre Inclinada de Pisa. Cualquiera que la vea, sepa o no de historia, sabe qué es la Torre de Pisa y ya está, ¿no? Y luego, en la parte... No, aquí que se le ve, lo veis ahí, esa, digamos, esa cúpula, esa especie de cúpula, creo que sea el Baptisterio, creo que se llamaba, ¿vale? El Baptisterio. Si alguien conoce Pisa y viaja por Italia y quiere corregirme, dejádmelo en los comentarios, ¿vale? El resto, como digo, bueno, no dejan de ser partes de lo que sería la ciudad. Muy bonita también. Me ha gustado mucho. Y vamos con la número 6. Ya llevamos 5, vamos con la número 6, que sería Torino, o conocida en España, bueno, en español, digamos, como Turín, ¿vale? La ciudad de la Juventus de Turín, yo que soy fanático del fútbol, pues cómo no, pero Torino es conocida como la cuna de Italia, ya que fue la primera capital de Italia, ¿vale? Bueno, no tengo falta deciros lo que aquí en la caja ya nos adelanta lo que vamos a ver un poquito en su interior. Vamos a sacarla de la caja. En este caso, los tonos son un poquito más apagados, son un tono un poco más grises, pero de verdad, ujo que tengo problemas, no, vale. De verdad que es espectacular, bueno, chicos. Aquí la tenéis, la edición de Turín, de Torino, ¿vale? Lo que vemos en la caja superior es el símbolo principal de la ciudad y es la llamada Mole Antonelliana, ¿vale? Que en su día fue la construcción de albañilería más alta de Europa. Obviamente luego se ha quedado pequeña, digamos así, pero en su día fue la construcción de albañilería más alta de Europa. La Mole Antonelliana, ¿vale? Muy bonita también. Luego se ven unos edificios debajo, pero el motivo principal es ese, ¿no? Y por la parte de atrás, pues ya se ven aquí un parque, se ve una torre, ¿vale? Muy chula. Esta es muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Muy limpia por la parte superior, digamos así, pero muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Vamos a ponerla por aquí. De hecho, de momento no se están moviendo. Creo que está quedando muy bien. Y vamos con la número 7, que sería, cómo no, Nápoli. Nápoli tenía que estar aquí y es la ciudad más poblada del sur de Italia, ¿vale? Y la región, perdón, la capital de la región de Compania, ¿vale? Me gusta muchísimo esta de Nápoli y vais a ver por qué. Porque trae un montón de monumentos, digamos, un montón de referencias a lo que sería la ciudad. De lugares, de lugares. Antes me liaba. De lugares, de lugares. Fijaros, es para mí una de las que más me gusta, ¿vale? Ahí lo tenéis. Bueno, ¿qué es lo primero que podemos observar? Bueno, pues la bahía de Nápoles. Fijaros, unos barcos. Eso sería lo que es la bahía. Y al fondo, ¿vale? Vemos el Monte Vesubio. ¿Veis? Esta montañita de aquí. Estas dos montañitas serían el Monte Vesubio y eso la bahía de Nápoles. Luego esto que estáis viendo aquí sería el Castillo Nuevo, ¿vale? Una fortaleza medieval de estilo renacentista. Ahí la tenéis, ¿vale? Y luego, si nos vamos a la parte de atrás, vuelvo a deciros que desplazan un poquito los dibujos hacia arriba. Seguimos viendo lo que sería el Monte Vesubio, lo que sería la bahía, el Castillo. Y aquí en la parte de abajo vemos la llamada Basílica de San Francisco de Paula en Nápoles. Una basílica muy, muy chula. ¿Vale? ¿Veis ahí que por aquí no estaba? ¿Vale? Pues hay algunas, que como os decía, hay algunas ediciones en algunas ciudades que meten más lugares. Supongo que, claro, no todas las ciudades tienen tantísimos lugares icónicos para visitar. Y en este caso, repito, Nápoles es una de las que más me gusta porque es una de las que más referencia tiene a lugares de la ciudad. Vamos a ponerla por ahí. Y vamos con la número 8. Y la número 8 es Bologna, ¿vale? Que es la capital histórica de la región Emilia-Romaña. ¿Vale? Y está en el... ¿Por qué me trolea la cámara? Y está en el norte de Italia. Vamos a sacarla de la caja. Muy bonita también. Muy bonita. ¡Oh! Y esta me volvió loco enterarme un poquito de la historia. Porque, a ver si lo veis ahí, ¿veis que tienen? Si os fijáis, tiene una torre y otra torre más abajo. ¿Veis? Pues eso se les llama las torres gemelas de Bologna. La torre de Garisenda y la torre de Asinelli. ¿Vale? Y lo que veis en la parte de arriba, ¿veis? Esto sería como una montaña. Esto sería una torre. Esto sería otra. Y lo que veis en la parte de arriba, quiero recordar que era el santuario de Nuestra Señora de San Luca. En Bologna, ¿vale? Bologna es conocida como la ciudad roja. Y como estáis viendo, la edición que han hecho es muy eso, ¿no? Muy torre... Perdón, muy color rojo, ¿no? Y en la parte de atrás, esta es una de las más bonitas también, repito, porque trae las torres gemelas y luego arriba el santuario. Y es que en la parte de atrás nos añaden otro lugar más. Y es esto que veis aquí, que son los llamados soportales o pórticos del centro histórico, ¿vale? Luego el resto sería ciudad. Aquí serían las dos torres y aquí arriba, como os digo, el santuario. Bueno, esta de Bologna me parece una de las más bonitas de todas. Me parece espectacular. ¿Podemos quejarnos de que no han metido las pinzas de colores? Ni lo necesito. En una edición con tanto colorido como esta, no necesito que metan pinzas y que me quieran cobrar más por ellas. De verdad os digo que me da igual. Vamos con otra de las ciudades que más me gusta y es Palermo. La ciudad, digamos, de la mala fama, ¿no? Siempre hemos oído que Palermo, cuidado si vas a Palermo. Ojo con Palermo, la mafia. Bueno, pues aquí tenemos la navaja dedicada a Palermo, ¿vale? A la capital de la isla de Sicilia, que como todos sabéis, se encuentra en el sur de Italia. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Es verdad que no tiene muchos lugares tampoco a mencionar, pero en cuanto a lo que sería color, me gusta mucho. Si enfoca la cámara, ahí está. Ahí la tenéis. Muy bonito. Arriba podemos encontrar un azul cielo, digamos así. Y lo que estaría aquí sería la Catedral de Palermo y las palmeras, que son muy características también de la ciudad. Y sobre todo creo que del patio que hay justo delante de la Catedral de Palermo. Por la parte de atrás, pues más de lo mismo. No encontramos nada que yo creo que haga referencia. No sé si está cúpula, no sé exactamente qué es. Pero repito, arriba estaría la Catedral. Y luego, muy característica de la ciudad, serían esas palmeras tan llamativas, que al final no deja de ser una isla en el sur. Y aunque nos parezca raro, pues es normal, digamos, que tengan palmeras. Muy, muy bonita. La combinación de colores esta va muy, muy bonita. Bueno, como veis, no he tirado ninguna. Están quedando muy bien ahí arriba. El problema es cuando las tenga que mover para enseñaroslas todas y decidir quedarme con una. Eso va a ser más complicado. Pero, chicos, vamos con la última y posiblemente una o la ciudad que más me ha llamado la atención. Y es Bari. ¿Y por qué me ha llamado la atención? Porque es conocida como la ciudad de Santa Claus o también conocido en el mundo hispanohablante como, o en España, como Papá Noel. Y diréis, pero bueno, Papá Noel no era de la nieve, del norte, de Laponia, de no sé dónde. No, porque ahora os voy a contar, porque cuenta la leyenda que Papá Noel tenía muchísimo que ver con Bari, ¿vale? Repito, la llaman la ciudad de Santa Claus, digamos, la ciudad de Papá Noel. Está situada en la costa del Mar Adriático y es la capital de la región de Apulia, ¿vale? Vamos a sacarla de la caja, chicos, y ahora os voy a contar qué pasa con Papá Noel. Vamos a poner esto por aquí, vamos a poner esto por aquí, vamos a cogerla en la mano. Es verdad que la historia de la ciudad me ha gustado mucho, o lo que os voy a contar, pero es verdad que de cara colorido, pues quizás sea una de las más pobres o de las más feas, digámoslo así, ¿no? Vamos a ponerlo por este lado y como estáis viendo aquí, ¿veis? Eso que estáis viendo ahí es la Basílica de San Nicolás de Bari, ¿vale? La Basílica de San Nicolás. Y es que cuenta la leyenda que el Papá Noel, que todos conocemos, se trata de un personaje basado en la figura de este obispo cristiano llamado San Nicolás de Bari, ¿vale? Tenía origen griego. Es verdad que no nació ahí, pero esta basílica está hecha, está, perdón, llamada, digamos, en su nombre, ¿vale? Creo que era de origen turco, no, de origen griego, que digo turco, de origen griego, ¿vale? Y repito, cuenta la leyenda que la historia de ese Papá Noel que todos conocemos de Santa Claus viene de este San Nicolás de Bari que tiene, digamos, esta basílica en Bari, ¿vale? Está muy bien hecho porque yo conozco la basílica, he visto fotos de ella y está muy bien hecho porque, no sé si lo veréis con la cámara, la basílica sería la parte de arriba blanca y el trozo marrón que hay con esas líneas es como la plaza que hay delante de la basílica. Así que me ha parecido que lo han hecho muy, muy, muy bien. Por la parte de atrás, pues no hay mucho que mencionar. Aquí hay como una cúpula que no sé exactamente qué es, pero es verdad que no será la navaja más bonita de todas, pero la historia que tiene me ha parecido brutal porque es verdad que yo lo había oído en un documental pero no sabía exactamente la historia de Papá Noel. Y gracias, repito, a este vídeo y a esta colección de navajas de Victorinos pues me he enterado un poquito más sobre la historia de algunas de 10 ciudades italianas. Bueno, pues una vez vistas las 10 ciudades, cómo no, tengo que responderos a la pregunta que todos os estáis haciendo. Oye, Marcos, ¿dónde podemos conseguir esta colección de classic de las ciudades de Italia? Pues, cómo no, a través de la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, nuestro colaborador oficial en España, que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Así que si estáis en México, en Colombia, en Argentina, en donde sea, podéis haceros con la colección completa o con cualquiera de ellas sueltas. Y ahora os pregunto, chicos, de todas, ¿cuál es la que más os ha gustado? ¿Las que más os han gustado? ¿Cuáles han sido? Dejádmelo en los comentarios. Y cómo no, no olvidéis también dejarme un like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Vuelvo a repetiros, me ha encantado, de verdad, de corazón, hacer este vídeo. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto grabando un vídeo para todos vosotros. La colección en sí me ha vuelto loco, me ha parecido la mejor colección de classics sacada por Víctor Inox por todo el conjunto y además he aprendido un montón de las ciudades de Italia. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, vuestro canal favorito de Víctor Inox. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!